Un ciclista que aparentemente se encontraba comprando en un puesto de gelatinas Fue atacado a balazos, tras lo que intentó refugiarse en un domicilio, él perdió la vida Trascendió que todo ocurrió sobre la calle Miguel Regalado a la altura del número 317 Acudieron elementos de la policía municipal y policía Michoacán Los cuales dentro de una vivienda localizaron a un hombre herido El cual fue revisado por paramédicos de rescate minutos después Sin embargo confirmaron que había muerto Él fue identificado como Raúl A, alias El Tío, de aproximadamente 50 años de edad Vecino de la colonia Lindavista